¡Suscríbete! 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 Que me hagas al reviviento Tu corazón va a darme tanto sufrimiento Por eso te quiero estar besado al río Durante tu mente amores perdidos Se te cae en casa del reviviento Te vive todo sin revolvimientos Y ahora yo te quiero sin porreña Porque tú me pones con lo que me paras Mira que están las manos arriba Todos, todas las manitas arriba ¡Eh! 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 Este caso es un mensaje del reviviento Te vive todo sin revolvimientos Y ahora yo te quiero sin porreña Porque tú me pones con lo que me paras ¡Eh! 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 ¡ Mi amor va tanto, mi amor me ganó Y otra, otra, otra Y otra, otra, otra Llévate al invierno, que no puedo congelar Y llévate las horas, para extrañar Llévate a la playa, porque no te quiero recordar ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde sobra si no estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si te vas a ir, llévate al invierno Porque te siento En el aire que toca mi piel Si te vas a ir, estás segura Porque te vas a ir, llévate al invierno Si te vas a ir, llévate al invierno